El líder, educador, polifacético, que ha dedicado su vida a promover la vida, la salud, la actividad física, el arte, la pedagogía. Ese es David Mosquera, un urabaense que desde hace seis años llegó a las comunas de Medellín para, con su carisma, conocimiento y experiencia docente, proyectar y consolidar actividades lúdico-recreativas con un sentido social e identitario con las que pretende, entre otras cosas, articular procesos de la población afro de diferentes territorios del país. Tenemos muchos retos. Primero, visibilizarnos como comunidad, como población. Pienso que en la organización está el éxito de todo esto. Tenemos que juntarnos, tenemos que encontrarnos, tenemos que contarnos y tenemos que visibilizarnos para poder proyectarnos a eso que queremos como comunidad y como población afro. Con los golpes del tambor anuncia su llegada y con su pedagogía creativa se acerca a la ciudadanía para promover el sano esparcimiento con identidad étnica. Todo a través de ecotambor, un sueño que nació en el corazón de este docente hace más de 15 años en el Urabá. Consolidado en una visita a Estados Unidos, hoy en su materialización busca llevarlo a todos los rincones de Colombia para imprimir momentos de alegría en la cotidianidad de las personas. Ecotambor es una empresa creativa y cultural que trabaja por el sano esparcimiento de las familias y lo hacemos a través del arte, la recreación, la pedagogía. Siempre educando a través de esta propuesta musical, la artística y esa es la puesta en escena, poder educarnos a través de las manifestaciones artísticas y hacer procesos porque necesitamos dejar huellas y dejar semillas para que sigamos educando a través de esta propuesta RAP, recreación, arte y pedagogía. Con mucho talento, pero sobre todo con mucha conciencia se pone en marcha, principalmente en entornos escolares, al son del tambor, con el cónclave y cantos junto a Helen V y otros actores aliados en no educa a comunidades educativas. Necesitamos educar, necesitamos aprender, necesitamos conocer de dónde venimos y por eso nosotros promovemos todo este tema étnico porque es muy importante amar nuestra raíz, es importante tener identidad y por eso de una u otra forma nos hemos articulado, hemos sido como un canal, un puente de inspiración para muchos jóvenes, de otra forma también hemos sido un espacio para, de entorno protector para la vida de ellos, para que ocupen el tiempo libre en cosas realmente productivas, valga la redundancia y nos hemos acercado a instituciones educativas y eso ha sido como el foco porque ahí tenemos la población y la comunidad. Y como resultado de este trabajo hecho en Ecotambor surge Urban Afro, una estrategia que nació hace dos años pensando en los jóvenes del territorio. Esta semilla sigue germinando y eso se llama Urban Afro, empezamos a darles bases para que ellos se proyectaran en la ciudad y yo creo que lo hacemos muy bien, yo me siento muy orgulloso cuando los veo a ellos debutando en escenarios. Urban Afro nació también como una protección de entorno para esos jóvenes que de una u otra forma no tenían en qué dedicarse a hacer cosas productivas, pero vimos un potencial, vimos el talento. Así es como este licenciado líder y padre de familia por medio de Urban Afro pretende también alejar a jóvenes afrodescendientes como Juan Esteban Murillo de las violencias presentes en los entornos cotidianos y enseñarles otras alternativas que les permita encaminar y trabajar por su presente y futuro. Bueno, porque queremos bailar, no simplemente vamos a bailar por bailar, el principal objetivo de Urban Afro es precisamente resocializar, resocializar a los jóvenes de las bandas criminales, precisamente generándoles un espacio de interacción, de participación ciudadana y cultural. ¿Cómo resocializamos a los jóvenes? Generándoles y fortaleciendo la identidad cultural. Estamos manejando el tema de la inclusión y entonces también estamos fortaleciendo las demás culturas que se acercan a todo este proceso. Y es que Juan Esteban Murillo, gracias a la labor de líderes como David Mosquera, cambió las prácticas violentas para dedicarse 100% a la danza urbana, convirtiéndose en referente para otros jóvenes de su comuna. Para mí representa, lo digo como salvación, porque el baile fue el que me cambió la vida, me sacó de las calles, el baile fue el que me motivó a seguir como ejerciéndome y dictándome como unos propósitos en la vida. Estos dos afrocolombianos llegaron con su propuesta a centros educativos como la institución Camilo Mora Carrasquilla de Robledo La Fuente para establecer un diálogo de convivencia entre la comunidad educativa y la ciudadanía. Dentro del proceso que viene haciendo don David, que es un ejemplo para el país, que cuando un padre de familia se empodera de un proceso, de un liderazgo, puede transformar la vida de los estudiantes. El impacto ha sido alto, en qué aspectos o qué variables vamos a mirar que ha sido alto, en la convivencia, porque se cambió de un estado agresivo al interior de la escuela, por unos diálogos ya de poder negociar el conflicto dentro de la misma escuela. Donde pudimos darle cabida a través de los eventos que ha hecho don David, a través de Ecotambor, que también se ha vinculado al proceso, del INDER, que él también está con el INDER, desde el Consejo de Padres y Consejo Directivo, realizar esas alianzas de diálogo, de estar mostrando realmente esa cultura que ha marcado el hito histórico en la humanidad. Y cómo acá en el contexto también lo venimos fortaleciendo, dando esos procesos de participación, transformando la escuela a través de un proceso que se viene trabajando en convivencia, que se llama Cambiando lo Violento por Talento. Seguir revolucionando la Comuna 7 de Medellín y todos los municipios posibles de Antioquia, con acciones ennoeducativas que promuevan oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Esta apuesta lúdica para educar es la clave, porque si yo te digo soy afro, mi gente, soy afro, afrodescendiente, de una te genero identidad. Si yo utilizo estos elementos seguramente le van a llegar directamente al corazón a todos esos jóvenes que de una u otra forma ya no les gusta, digamos, el modelo tan tradicional, sino que les gusta que nos ubiquemos en su contexto. Yo creo que si tenemos estas herramientas articuladas con la música, con todo lo que sabemos hacer, con esa riqueza que tenemos nosotros la población afro, podemos consolidar este proyecto tan maravilloso que es visibilizar a nuestra comunidad y por supuesto hacerlo incluyente, estar en las instancias que tenemos que estar porque nos lo merecemos, porque tenemos la materia prima, porque también somos inteligentes. Con esa sonrisa que permanece fija en su rostro, David atrae a la juventud para alejarla de la violencia y mostrarles que es posible un mundo mejor. No saben lo que siento cuando encuentro a la gente, cuando yo les puedo transmitir todos esos saberes, esos conocimientos. Seguiremos compartiendo con las comunidades a través del arte y a través de la pedagogía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!